Hay sangre en el tintero y yo que escribo a beso limpio Hay dudas en mil ceniceros y vértigo a un abismo Hay vida en cada beso, en cada polvo que nos dimos Pintas mis marcas de guerrero, con carmín en mis suspiros Yo que siempre voy detrás, besando a punta de pistola Tú que escapas hacia el mar Te enredas con mil caracolas El problema ahora es llorar Las soluciones que enamoras Cada vez que te veo entrar Para desvelar mis horas Que si quieres, te beso desde aquí Si me dejas, vivo y muero en tus caderas Que si quieres, buenos aires, sé feliz Pero te arrodillo una ciudad entera Porque un beso no es un beso si es sin ti Que no existe la experiencia sin tus piernas Imagina que se posa el mar aquí Y nos divide un te quiero entre dos tierras ¿Cómo crees que puedo yo sobrevivir? Sin tu voz para calmarme las mareas Porque hagas lo que hagas, yo te espero aquí Que sin ti no tengo patria ni bandera Que si quieres, buenos aires, sé feliz Que si quieres, buenos aires, sé feliz Te arrodillaré la capital entera Que si quieres, buenos aires, ven aquí Que sin ti no tengo patria ni bandera Oh, 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 oh Pero parece ser que ya hay armas para el duelo Pero parece ser que me has caído del cielo Siempre vienes a punta de pistola con tu amor tan criminal